Vamos con Sagitario. Haga un horario para cada semana, donde tenga la cabida, la meditación, el ejercicio. Su bienestar es lo que más importa. En el dinero, el tema deja de preocuparle a los Sagitarios. Y cuando usted ordena la finanza y se pone meta, controla sus gastos, ahorra para el futuro, va a ver que le va muy bien. No es tema esta semana el dinero. Y en el amor es momento de aplicar lo que ha aprendido en el pasado. De apoyar a quien ama, con su presencia, con su cuidado. Usted está muy bien preparado. Sagitario en este momento, después de la luna llena, también necesita descansar. Ojalá pueda estar de vacaciones, disfrutando de la playa, del mar, de los últimos días de este verano. ¿Qué pasa con el Sagitario que está con algún tipo de conflicto personal, que se mezcla con lo familiar, con lo laboral también? Y mira, los Sagitarios han estado un poco fluctuantes últimamente. Han pasado del desánimo, del bajón, a momentos gloriosos, a lo luminoso. Y están ahí pendulando. ¿Hasta cuándo, Dios mío? Un ratito todavía les va a tocar. ¿Y con la pareja, Pedro? ¿Eso también le genera problema? ¿En una semana para estar más con la pareja? O que la pareja pueda entender, los que están en este péndulo, que de repente han pasado un momento oscuro, de repente muy luminoso. Pero los Sagitarios rápidamente salen de las crisis y saben tomarle partido a ellas. ¿Es apoyador del Sagitario o la Sagitario, no? ¿Es apoyador de la pareja? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa con él? De la pareja, de los amigos. Sagitario está ahí. Cuando realmente lo necesita, aunque esté en otro lado, Sagitario te va a dar la mano. ¿Qué pasa con el Sagitario? Quizás que está un poco estresado, está llevando un ritmo de día muy fuerte. ¿Tenemos que decirle que pare un poco? Que pare y que se vaya un ratito al mar, a respirar ese prana, esa fuerza, esa energía que sale del mar para reponerse, que vaya a la montaña, que vaya a los lugares mágicos de la naturaleza para poder desestresarse. Eso, muy bien. Ahí tenemos al Sagitario entendiendo muy bien el mensaje de corazón. Yo le preguntaba el tema de la pareja porque realmente da la sensación de que Sagitario, como le gusta el goce, ¿no es cierto? Pasarlo bien, disfrutar, como que no piensa que tiende a quedarse solo con las cosas buenas y arrancar un poquito cuando la situación se pone difícil. Eso es verdad. Sagitario no le gustan los problemas, pero ha estado problemado. Él ha estado problemado, ha estado un poco ensombrecido, dudoso. Ha sido difícil. Yo he estado... ¿Y la salud, Pedrito? ¿Qué pasa con la salud de los Sagitarios? ¿Cómo tiran para arriba? Bueno, los Sagitarios tiran para arriba, primero que nada, en la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza. Los Sagitarios les ayuda, los hace más felices. No pierdan ese contacto porque la naturaleza le devuelve la paz espiritual. Mira, Pedro, oiga, nuestro Sagitario, Hugo, está pasando bien, está pasando súper bien, con Franquito, lo he visto en las fotos, con la hazaña. Le digo algo, yo estoy sumamente preocupada por ese niño. ¿Por qué? Yo no sé si va a llegar, porque una de esas no llega ni vivo, y si llega, yo creo que va a llegar con coma etílico. No, lo está pasando bien. Ay, pero que la pasé bien. ¿Qué pasa con los Sagitarios que están solteros? Sí, pero una cosa es pasarlo bien y otra cosa es tirarse a la piscina de vodka, por la otra. Los Sagitarios que están solteros, Pedrito, un poco de eso para ahí. Los Sagitarios que están solteros deben pensar en equilibrarse su energía, ya que han pasado de la luz a la sombra muchas veces en este último tiempo, estar un poquito más enterados antes de buscar una pareja nueva. Gracias por ver el video.